Música 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 3000 personas viendo esto Wow, no tienen que estudiar mañana ustedes Ah, no, mentira Estoy publicando mi fotillo en En Twitter Digo, perdón, en Instagram De hecho la voy a compartir en Twitter también ¿Cómo comparto las fotos en Twitter luego de haberlas publicado en...? En la parte de abajo, Germán Sé que nunca... Compartir fotos, lo encuentre Puedes intentarlo Compartiendo en Twitter De hecho chicos sigan en Twitter, estoy revisando Twitter ahora Sigan comentando aquí en los hashtags Donde quieren que me vaya de vacaciones No es una vacación básicamente... bueno, sí O sea, viajar es una vacación y se pasa bien Pero mi principal objetivo es conocer un poco la cultura de mi propio continente O sea, creo que... He recibido tanto cariño de Argentina, España, México, Colombia Perú incluso, de que quiero ir a las... A... ¿Cómo se llama ese lugar conocido? Se me fue... de Perú, ¿cómo se llama? Música Y para mí es un jugadorazo Al hincha argentino le gustaban los buenos jugadores, los grandes jugadores Y Lío lo había demostrado De sobra Pero yo creo que tuvo que ver mucho la prensa también De meterle a la gente en la cabeza De que Lío esto, de que Lío el otro Y... como Lío recién empezaba o recién empieza Porque vos fijate que tiene 24 o 25 años No... Eh... Yo exploté a los 26 Eh... A los 26 gané el mundial Él me parece... Me parece que está en la edad justa como para... Para ser completo Ser completo y... Y... Y demostrarle al público argentino Que estaba totalmente equivocado Pero no equivocado al público Equivocado a algunos que se creen que saben de fútbol Y nunca patearon una pelota Y nunca... Un amor, muchas gracias por consentirme Un regalito, mi querida Angelique Pero muy bien, muy hermoso Esos detalles son los que alegran el alma ¿Cómo te la pasaste, mi querida Angelique? Muy, muy, muy bien Eh... realmente fue un cumpleaños distinto a los anteriores Y esta vez decidimos estar más en casa Más tranquilos y más solitos El último evento público donde apareció Angelique Fue en el carnaval de Charlotte en Carolina del Norte Donde fue coronada como reina Pero salió huyendo Después de que algunos asistentes al evento Arrojaron botes de cerveza al escenario ¡Vamos! 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 Por suerte, no nos pasó nada Podría haber sido mucho peor Había alcohol en el evento Donde no debería de haber alcohol ¿Qué significa para usted Y venir a instruir arqueros Venir a hablar de lo que a usted le gusta Estar en el arco? Siempre motivo de felicidad Volver a la tierra, volver a mi ciudad Y hoy compartir con toda la gente Y aprender un poco Creo que eso trata la vida Y si podemos dar esa oportunidad ¿Por qué no? Es mejor que estar con sus amigos Con su institución Con Cacerbero, ¿no? Sí, muy contento por todo eso Por lo que se está aportando Y más para nuestros niños Que son del futuro ¿El título de Nacional ¿Qué le parece? Feliz, feliz de ver a Nacional Con esas ganas de seguir creciendo Con esas ganas de seguir consiguiendo títulos Consiguiendo cosas Y bueno, feliz por todo eso Hay quienes dicen que lo quieren volver a usted Así se va muy lejano en el arco nacional ¿A usted le llama la atención? Sería un sueño Sería un sueño Poder volver a Atlético Nacional Y bueno, esperemos que cuando llegue ese momento Yo lo que hago con este video es gritándole al mundo lo importante que es expresarse Y hablar y decir lo que tú necesitas Lo que tú necesitas, lo que tu naturaleza, perdón En este momento de la vida te exige Ha habido muchos artistas que dejan de ser artistas y deciden ser políticos ¿Ustedes en algún momento haciendo eso? Yo no digo que de esa agua jamás beberé Pero yo creo que la música me da El poder de convocatoria que yo necesito para dejar mi mensaje No creo que pueda ser yo más dentro de la política Que lo que estoy haciendo con mi música Su motor principal son sus hijos Nos dijo que los gemelos no han tenido celos de los bebés Lucía tiene un año y le lleva solo nueve meses a Ren Ya no me piden la tetita que ya fue Ya no, ¿ya no te gusta la tetita cantar? No, 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 o sea, sí me gusta Pero creo que ya estoy en otra nueva etapa Ya pasó Ya pasó Creo que es una etapa que ya pasó cuando era niña Y pues ahora ya tengo ¿A qué edad cantaste la tetita? A los ocho años Y ahorita tienes Veinticuatro ¡Claro! Ya pasó Podría que estar preguntando la tetita La tetita por favor la muchacha Segunda pregunta Boquita Suelta ¿Es cierto que cambiaste las polleras por los jeans y los pantalones de cuero? Lo estás mirando Lo estás mirando Me estás mirando Ya está Ahí está, mira ese look Ahí está el look Sí, creo que como yo iba diciendo Mi carrera ha ido evolucionando Conforme como yo también he ido creciendo personalmente Y creo que el look ha ido cambiando Pero yo siempre amo las polleras De hecho tengo looks hoy en día también con las polleras Pero mucho más modernas Como minis con algún topcito acá arriba De hecho las vendo Las vendo a través de mi marca princesainca.pe en Facebook ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!